¿Qué es el desarrollo de políticas públicas? Quisiera enfocar en la definición de Manuel Tamaño de la Universidad Complutense de Madrid, que no es más que el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar un problema que en un momento determinado, tanto ciudadanos o el propio gobierno consideren prioritarios. Cuando en esta presentación estemos hablando de políticas públicas, nos referimos a las políticas públicas destinadas a la promulgación de leyes, legislaciones, decretos, regulaciones en general. En el ciclo de la generación de estas políticas públicas se identifica o se define un problema. Ese problema lleva a una formulación de alternativas, es decir, si los ciudadanos o los gobernantes identifican algún tipo de problemática, debe haber una formulación de la solución o las alternativas de las soluciones. De acuerdo a esas alternativas, hay una adopción de esa alternativa, cuál es la mejor ruta o la mejor solución que finalmente se toma para solucionar lo que se haya identificado como un problema. Luego se implementa esta alternativa, la que se seleccione y luego hay una evaluación de los resultados obtenidos y luego finalmente si los resultados, la evaluación de los resultados no da positivamente, no hay una retroalimentación positiva, indudablemente el ciclo debería empezar. Aquí es donde algunos gobiernos de alguna forma identifican el problema y la solución que identifican básicamente es la creación de una ley o una regulación destinada a solucionar temas en cuanto a Internet. En la CNIC nosotros hemos, desde hace un par de años a la fecha, hemos desarrollado una iniciativa en que le damos el seguimiento a cualquier iniciativa que pueda surgir en la región de América Latina y el Caribe y que pueda afectar los principios básicos de Internet, es decir, una Internet abierta, estable y segura. Esto incluye la promulgación de aplicación y aplicación de regulaciones, leyes, decisiones, en fin. Para llevar a cabo este seguimiento nosotros, no todas las regulaciones son malas ni todas son buenas. Hemos determinado un nivel de criticidad, de nivel crítico, medio y bajo, de acuerdo a criterios internos dentro de la iniciativa. Pero ya yendo, enfocándonos en la región, nosotros por ejemplo vemos que la región de Centroamérica y el Caribe entre el año 2023 y 2024 recibió alrededor de, nosotros recibimos alrededor de unas 26 alertas positivas, alertas medias, o sea, alertas medias, bajas, bajas medias y alertas críticas. De las alertas críticas, por ejemplo, nosotros identificamos dos en la región, que más adelante les daré un pequeño preview, un pequeño pantallazo, un pequeño resumen de qué consisten, que están enfocadas a países como México y Nicaragua. De las temáticas que se han desarrollado en cuanto a temas de políticas públicas en Internet, hay una alta tendencia en Centroamérica al desarrollo de políticas públicas en cuanto a protección de datos, primariamente, seguido del desarrollo de políticas públicas en cuanto a inteligencia artificial y de tercero, en proporción los temas de desarrollo de seguridad. Indudablemente hay una gran cantidad de temas relacionados con acceso, temas de criptomonedas, y hay una serie de temáticas que no tienen un alto desarrollo como las tres que acabo de mencionar, indudablemente. Para el área del Caribe, nosotros nos hemos enfocado en el caso de República Dominicana y Trinidad y Tobago, ahí creo que no se pintó. Pero para el año 2023-2024, en República Dominicana, nosotros recibimos 10 alertas entre nivel medio y bajo. Igualmente, para la región de Sudamérica, que tiene una alta actividad, nosotros recibimos alrededor de 206 iniciativas parlamentarias y de regulaciones que hemos identificado dentro de esta iniciativa, de este proceso interno de la CIC. Los países que más actividad tienen, por ejemplo, Colombia, con una gran cantidad de iniciativas, sobre todo en temas de telecomunicaciones, ellos pasaron por un proceso de licitación de bandas 5G, reglamentación de planes nacionales y demás. Y Perú, que también tiene una gran cantidad de iniciativas relacionadas con temas de internet. En este caso, por ejemplo, las iniciativas críticas, nosotros identificamos algunas para compartirles con ustedes y que sean de información para ustedes, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, en Uruguay, Argentina y Chile. Igualmente, la tendencia o las temáticas que más se desarrollan dentro de la región tienen en proporción, tienen una alta incidencia en temas de protección de datos, en temas de inteligencia artificial, en temas de seguridad. Indudablemente, que hay otras temáticas como de telecomunicaciones, justo como mencioné, algunos países que están pasando por algunos procesos de actualizaciones de sus planes nacionales para adoptar las bandas de 5G, las reglamentaciones de licitaciones y demás. Y por eso hay una gran cantidad de iniciativas regulatorias que surgen en función de telecomunicaciones. Y bueno, en síntesis general, nosotros para toda la región de América Latina y el Caribe, entre el año 2023 y 2024, recibimos alrededor de 242 iniciativas en toda la región. Hay países en donde hay una alta cantidad de actividad reglamentaria en términos de políticas públicas y hay otros países que ni siquiera obtienen una o no tienen ningún tipo de desarrollo en ese sentido. A manera de ejemplo, justo como vimos al inicio en el mapa que detalla la región de América Central y la América Central, por ejemplo, esto es una iniciativa que nosotros identificamos como una iniciativa que puede tener o tiene un perfil crítico y tiene que ver con una ley federal o una iniciativa federal para el desarrollo de los temas de seguridad en México. Igualmente, hay una iniciativa, justo como mencioné, en Nicaragua que tiene que ver con la actualización de una ley de telecomunicaciones. Todos en nuestros países tenemos nuestros reguladores, nuestros ministerios y de alguna manera las leyes a lo largo del tiempo se han ido desactualizando, por lo cual es normal y lógico que se actualice de manera periódica. Sin embargo, estas iniciativas son aprovechadas para colocar algunos elementos que no son congruentes con los principios básicos de Internet. En el ámbito, por ejemplo, de Colombia, nosotros estamos dando seguimiento precisamente a este proyecto que tiene que ver con la protección o los lineamientos para la protección en la seguridad digital de niños, niñas y adolescentes, que no es más que resguardar la información que se comparten nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes en Internet. Dicta algunas directrices y obviamente toma algunas medidas como son los bloqueos de algunos sitios y algunos dominios en general. Ahí le estamos dando seguimiento específicamente para este marco normativo. En el caso de Ecuador, por ejemplo, hubo una ley, ya no es una iniciativa, ya es una ley aprobada, que básicamente en términos generales fortalece algunas capacidades en términos de server seguridad, que es totalmente positivo. Sin embargo, la temática que fue incluida dentro de esta ley es la actualización de los protocolos. Todos o la mayoría saben que el protocolo IPv6 permite las mejores trazabilidades en las transacciones dentro de Internet. Y esta ley incluye básicamente, ellos utilizan el término migrar de IPv4 y IPv6, lo cual no es consuelo con la realidad de lo que es implementar o el despliegue realmente de este protocolo. En cuanto a Perú, el año pasado, por ejemplo, salió una actualización en cuanto al reglamento de neutralidad de la red. Todos estamos de acuerdo de que las redes tienen que ser neutrales. Sin embargo, dentro del reglamento se faculta al regulador, en este caso Opsitel, a que ordene por cuenta de alguna autoridad competente el bloqueo de algunos sitios destinados a actividades no aptas o no consonas con la ley. En este caso, por ejemplo, actividades no licenciadas como juegos deportivos y demás o sitios piratas, en este caso. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nosotros le dimos seguimiento a una medida precautoria ordenada por un juez local en Bolivia, en donde se especifica el bloqueo de una aplicación llamada Magist TV. Este emulador está alojado en algunos dominios, que ahí lo estoy listando en el slide. Y básicamente el juez ordena el bloqueo de estos dominios en conjunto con unos bloques de direcciones IP. Esto, por ejemplo, no es una iniciativa, no es una ley, sino que básicamente es una medida precautoria tomada por un juez legalmente. En cuanto a Paraguay, por ejemplo, quise compartirles esta iniciativa, que es básicamente algunos lineamientos para la verificación y protección en materia de seguridad. Más adelante vamos a ver esa tendencia o esa gran cantidad de elementos que se discuten dentro de la región o iniciativas que se discuten dentro de la región que tienen algún tipo de relación con temas de seguridad. Y bueno, esto en el caso de Chile, existe un proyecto de ley que básicamente desarrolla y regula todo lo que es las plataformas en línea. Dentro de ese país hay algunos lineamientos locales en donde se prohíbe la puesta en línea y lo que trata de hacer o corregir el problema, justo como identificamos al inicio de la presentación. Se identifica el problema y la solución que han diseñado políticamente en el desarrollo de esta política pública es básicamente el bloqueo de estos sitios de apuestas en línea. En el caso de Argentina, el año pasado se ordenó el bloqueo e incauntación de un dominio web. En este caso se identificó un dominio web que hacía retransmisiones ilegales de contenido, tanto de contenido de televisión como de eventos deportivos. Y un fiscal dentro de la jurisdicción de Argentina, mediante unas medidas precautorias, ordena la incautación de un dominio específicamente para este caso. Y finalmente, en el caso de Uruguay, nosotros también le hemos estado dando algún seguimiento a una iniciativa que tiene que ver, por ejemplo, en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. En donde se promueve algunos contenidos, se promueve la eliminación y la moderación de algunos contenidos que se publican en línea. Y bueno, también de igual manera, de manera paralela, nosotros no solamente vemos lo que pasa dentro de la región en cuanto a la creación de leyes, regulaciones y demás. Además, desde la ACNIC, nosotros también le damos seguimientos a las recomendaciones que surgen del espacio de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. He querido, por ejemplo, hacerme un eco, un cazar eco de la próxima Conferencia Mundial de Normalización, la AMNT, la WTSA, WTSA, en donde se van a desarrollar algunas recomendaciones que inciden básicamente sobre el ecosistema de Internet a nivel global. Entonces, en ese sentido, también le hemos dado seguimiento a las labores que hace de manera preparatoria la Organización de Estados Americanos, específicamente la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, en cuanto a las propuestas interamericanas y a los borradores de propuestas interamericanas. Una vez que estas han sido aprobadas, estos se someten a la consideración del Foro Mundial en caso de la UIT. Y bueno, en términos de seguridad, justo como les había mencionado previamente, existe una gran cantidad de iniciativas que se desarrollan en términos de seguridad. Solamente para el año 2023 y 2024 se desarrollaron alrededor de 28, lo que se identifica como el 12% del total de las iniciativas que nosotros hemos dado seguimiento. Estas tienen que ver, por ejemplo, con la creación de CSIRT, creación de procedimientos para el manejo de temas en cuanto a seguridad digital, desarrollos de estrategias nacionales de seguridad o la tipificación de algunos tipos de delitos cibernéticos. Indudablemente que hay mucho que hablar de este tema y bueno, hemos querido hacer un paréntesis o desarrollar el tema de saberseguridad. En ese sentido, nuestro compañero Kevon les va a desarrollar un poquito más sobre el tema de saberseguridad. Adelante Kevon. Hola. Sí. Muchas gracias, César. Yo voy a seguir ahora en inglés un poco para explicarles sobre el convenio de Budapest y una actualización, el segundo protocolo del convenio de Budapest. Para recordarles, el convenio de Budapest es el instrumento internacional de mayor importancia para el trabajo con el ciberdelito y presenta dos cosas. Por un lado, es una norma mundial. Eso quiere decir que, de hecho, encapsula las mejores prácticas que necesitarán los fiscales cuando recaban pruebas, evidencias electrónicas, en el caso de ciberdelitos, para hacer los procesamientos. Y también lo que se consideran las normas mundiales. Este convenio comenzó dentro del Consejo de Europa en el año 2001. Allí se elaboró un informe del convenio y el Consejo de Ministros aprobó una decisión y entró en vigor en el año 2004. O sea que, sí, fue en el 2004. Pensando en este instrumento, entonces, ahora hay 72 firmantes, de los cuales 26 no son miembros del Consejo de Europa. Entonces, simplemente para comprender cómo está estructurado este convenio, es el principal convenio que incluye, por un lado, la clasificación de determinados comportamientos. En línea que consideramos por ley como ciberdelitos y esos, de entre esos comportamientos, ustedes tienen temas, por ejemplo, vinculados con la confidencialidad de los datos, integridad y disponibilidad de los datos. También hay temas con sistemas informáticos y temas relacionados con contenido, que se, por ejemplo, como la pornografía infantil, material de abuso infantil y también infracciones a los derechos intelectuales. Entonces, todas estas sanciones son importantes y tienen que ver con las iniciativas que se mencionaron en la diapositiva anterior. Si no hay sanciones apropiadas para estos comportamientos, hay poco que se puede hacer para garantizar todo el ciclo de la justicia. Y eso es importante. Es importante ir más allá al aplicar las normas y, por ejemplo, para respaldar el trabajo de los CISTERT. Por lo tanto, el convenio de Budapest procura armonizar el derecho penal interno en ciberdelincuencia. Asimismo, establece las facultades del derecho procesal penal para investigar y para inquisitar delitos informáticos. Por ejemplo, según el derecho procesal, hay categorías específicas para actividades que se permiten para autorizar a las personas por la autoridad competente. Y esto puede incluir la preservación expedita de datos y divulgación de datos de tráfico, confiscaciones y recabación de datos en tiempo real con respecto, por ejemplo, a datos de contenido. ¿Y por qué es que esto resulta relevante? Es relevante porque considerando que la gran mayoría de los ciberdelitos o ciberincidentes es que vemos que tienen una naturaleza transnacional. Una jurisdicción tiene que determinar que esto es un delito y todas las jurisdicciones tienen que determinar que esto es un delito, que el nivel de ese delito se puede comparar, entonces, para que puedan tener cooperación entre las líneas nacionales. Es decir, la tercera parte del convenio de Pudapest tiene que ver con la creación de un régimen o un marco ágil y efectivo de cooperación internal. Y específicamente tiene que ver con recopilar evidencia, pero también fuera de los instrumentos legales propiamente dicho, está la creación de una red de cooperación 24-7 que de manera eficaz ayuda a facilitar la cooperación entre las autoridades para mejorar la investigación. Esto suena muy bien, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Esto es una convención que fue creada en el año 2001 y el hecho es que luego de haber sido creada esta generación, permanecieron algunos de los problemas y otros problemas que no se habían anticipado. Uno de estos problemas es que los modelos de negocios en Internet se volvieron mucho más transforterizos, así que se podrán imaginar que en el año 2001 la idea de contratar servicios de nube o de Google o cualquier tipo de servicios de naturaleza ni siquiera eran parte del contexto de las políticas en el año 2001. Por lo tanto, ahora es mucho más transforterizo y por lo tanto, la ubicación de las evidencias electrónicas están desperdigadas debido a estos servicios de la nube y abarcan varias jurisdicciones. Asimismo, el volumen y la complejidad de los ciberdelitos ha aumentado de manera significativa desde esa fecha. Por lo tanto, hemos considerado esto en el caso del acceso de los datos por parte de la CIA y un ataque anti-DOS era una cosa antes, pero desde el año pasado vimos que existe el tema de la amenaza de los ransomware y todo el tema de la inteligencia artificial, que todo esto explica que se requiere algo mucho más moderno. Y por supuesto, bajo los mecanismos de asistencia legal tradicionales, uno hubiera tenido demoras en obtener cooperación por parte de las autoridades entre una jurisdicción y otra. Así que la solicitud de preservar datos, si eso se deja en manos de los marcos de asistencia legal fuera del convenio de Budapest, llevaba ocho meses y esto es totalmente ineficaz para mantener la evidencia y la integridad de la evidencia. De manera que existe un nivel muy bajo de procesamiento o iniciación de investigaciones de ciberdelitos y procesamientos de ciberdelitos, porque las autoridades carecen de las herramientas necesarias para hacer lo que deben hacer. Así que con este segundo convenio, vemos ahora que permite, por ejemplo, que se realice una solicitud directa a los registradores de otras jurisdicciones para obtener información de registro de nombres de dominio. O sea, las dos tienen que ser parte del segundo protocolo. Y esta cooperación directa también es novedosa porque se utiliza también para obtener información de los abonados entre la autoridad de una jurisdicción y la autoridad de otra jurisdicción. O sea, es una forma de obtener información de forma mucho más eficaz. También permite la cooperación rápida en situaciones de emergencia. También permite que equipos conjuntos de investigadores trabajen conjuntamente. Está en la opción de videoconferencias para realizar las investigaciones y también el tema de procesamiento y suministrar la evidencia de estos casos. Y a partir de este convenio principal, hay una salvaguarda de los derechos humanos que está contemplado en el segundo protocolo. En el caso del convenio de Budapest original, tenemos 72 países signatarios, 36 no son miembros, pero en este tenemos nueve firmantes en la región de América Latina y el Caribe. Y otros cuatro países han sido invitados a firmar esto, sumando un total de 13 países que están abarcados aquí por el convenio de Budapest. Lo que estamos viendo ahora en el caso del segundo protocolo es que tenemos, de hecho, una serie de países que lo han firmado, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana. De manera que ellos han firmado el segundo protocolo para la cooperación expedita. Y esto tendrá un impacto significativo, diría, sobre las operaciones o sobre algún proveedor de servicios de estas regiones. Pero en la práctica hay una demora entre la firma del protocolo, la ratificación de ese protocolo, que entonces pueda llevar a la posible creación de nuevas directrices y legislación para que pueda implementarse. Por lo tanto, esto es un pantallazo rápido sobre este tema de manera resumida y esto significa que habrá futuras obligaciones. Por ejemplo, hay obligaciones que tienen que realizarse, por ejemplo, divulgar información de abonados, obtener información de abonados o de tráfico en un periodo determinado. Y el tema de la información de abonados, cuando esto se solicita, uno tiene que proporcionarlo en un plazo de 20 días, 45 días para el tema del tráfico. Y afortunadamente, las partes que lo solicitan pueden recibir una respuesta de que no se lo va a suministrar, pero tiene que haber una razón válida para justificar la no facilitación de estos datos. Esto está ocurriendo en nuestra región y estamos tratando de desplazarnos de tener un nivel muy bajo de investigaciones y procesamientos a tener algo que es mucho más eficaz para que se pueda completar el ciclo de justicia para temas de delincuencia cibernética. César. Gracias, Kevon. Bueno, aquí podemos entonces llegar a algunas conclusiones en función de los distintos temas que hemos desarrollado en este breve reporte sobre actualidad regulatoria. Y una es que la formulación de políticas no es una tarea sencilla, es bastante compleja y demanda un enfoque exclusivo y meticuloso sobre el beneficio del interés público, sobre todo de maximizar el bienestar colectivo. En este sentido, también hay que tomar en cuenta algunas otras consideraciones que diversidad de estructuras, valores políticos, diversidad de marcos regulatorios vigentes, constitucionales en cada uno de los países. En lo que respecta a los distintos tipos de medidas precautorias, dentro de la presentación habíamos hecho referencia a algunas medidas precautorias tomadas por algunos jueces dentro de la región, que son dictadas por estas autoridades, que son dictadas por estas autoridades, surgen como un resultado de un proceso judicial. Es decir, mediante un debido proceso se denuncia, se investiga y se ordena una medida precautoria. Puede ser que algunas de esas medidas precautorias se puedan vulnerar a algunos otros derechos humanos y civiles, libertad de expresión, etc. En el contexto de Internet, si bien la toma de decisiones pareciera ser algo bien sencillo, no lo es realmente y conlleva a una colaboración entre las múltiples partes interesadas. Es decir, el sector público, el gobierno, la sociedad civil, la academia, deberían tener esto básicamente un rol activo dentro del proceso, la toma de decisiones en contextos de políticas públicas relacionadas con Internet. Y bueno, finalmente, es fundamental que quienes toman las decisiones o los que crean estas estructuras políticas públicas, consideren la naturaleza que siempre hemos promulgado o promovido dentro de estos foros y dentro de la región, y es que la naturaleza abierta, estable y segura del Internet. En este mismo orden de proporciones, estas acciones tomadas por los formuladores de políticas públicas deben estar alineadas, ya sea con estrategias nacionales y regionales dentro del ámbito de Internet, en este caso digital. Hasta aquí nuestro breve reporte sobre actualidad regulatoria. Si alguien tiene algún tipo de pregunta, comentario, abrimos el piso para lo correspondiente. Bueno, no hay preguntas en el chat, creo que tampoco hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias, estamos a sus órdenes por acá. Gracias. Gracias. Gracias.